¡Ay, mi ala! Ana, ¿qué tal te encuentras? ¡Qué monada! La pequeña es preciosa. Un día muy emocionante, ¿verdad? ¿Qué tal es Ana? ¿Es buena? ¿Qué tal es la pequeña? Javier, contento. ¿Cómo se encuentra tú? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Enhorabuena, nerviosa. ¿Qué tal es la pequeña? ¿Qué tal es la pequeña? Amalia, un día muy emocionante, ¿verdad? Para la familia. ¿Cómo se encuentra? Javier, Javier, contento. ¿Cómo está Ana? ¿Cómo se encuentra Ana? ¿Feliz? Ana está feliz, encantada. Yo estoy deseando verla, ver a Ana Sandra. Yo creo que es un día muy feliz. Ana está muy contenta. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Claro, 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 claro. Es un día muy especial y muy bonito. ¿Y ayer es súper presente? Siempre, siempre. Y hoy, claro, más que nunca, pero siempre, siempre. Hay un gran simbolismo. El mismo lugar, el faldón. Ya, claro, la vida. A veces es así, pero bueno, y es un día precioso. ¿Cómo ha ido la cosa? Felicidades. ¿Cómo se ha portado la peque? Genial, genial. Hasta el último momento que la polia estaba cansada. Y la madrina la veo muy emocionada. Sí, ha sido muy bonito. Celia, cuéntanos, ¿cómo ha sido el discurso? Bueno, no hemos hecho discurso, la verdad. Hemos preferido hacerlo muy simple y que Anita fuera la protagonista. Y habéis recordado mucho a Alex. Eso de corazón todo el rato. Alex estaría súper orgulloso de su madre, ¿verdad? Y de la niña, porque es una preciosidad. Os vemos súper emocionadas a las dos. Sí, pues sí. La verdad es que es un día muy feliz, pero al mismo tiempo muy triste. Pero tu hermana ha vuelto a vivir, eso es lo importante. Eso sí. Estás feliz. Y es una de la madrina con sentirla todo, ¿no? Hombre, por supuesto. Unas navidades también muy especiales con la pequeña aquí, ¿no? Sí, sí. Para ser más entrañables todavía en las fiestas. Sí. Un dulce después de muchas amarguras. Después de tanto, ¿verdad? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo ha ido? Precioso, la verdad es que ha estado estupendo, sí. Y la peque, ¿qué tal se ha portado? Va, perfecta, perfecta. Al final un poquito cuando le ha puesto el agua, pero bueno, lo típico. Es una preciosidad. Sí. Ana estaba dichosa. Está encantada. Y vosotros también. También, también. Ha sido un día muy emotivo, ¿no? Porque me imagino que también habéis recordado a Alex. Hombre, claro. Por fin tenemos algo alegre que celebrar. Había mucha simbología, ¿verdad? Los padrinos, ese mantón que han pasado por todos vuestros hijos. Sí, efectivamente. Efectivamente. Ha sido algo muy importante. Mucho, mucho, sí. Alex estaría muy orgulloso, ¿no? De Ana. Sí, seguro que lo está viendo todo y está súper contento. ¿Cómo ha ido todo? Mira, fenomenal. ¿Cómo ha visto la pequeña? Una alegría para todos, una alegría para Ana. Estamos felices y nada más. ¿Y la pequeña cómo se ha portado? Se ha portado fenomenal. Es una muñeca, ¿no? Es un cielo. ¿Y los padrinos cómo han estado? Fenomenal todos. Alex estaría muy orgulloso de su madre, ¿verdad? Alex estaría arriba viéndonos. Así es que estamos muy felices.